Y de Cuernavaca vamos a Cuernavaca, a otra sede donde también con motivo de este sexto aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 ya tenemos en enlace al director general del grupo empresarial en protección civil y coordinador, ex coordinador estatal de protección civil Morelos, Enrique Clemen Gallardo un hombre que tiene casi 20 años de experiencia en estos temas, ya fue coordinador estatal de protección civil y con quien vamos a platicar justamente sobre las medidas que hay que tomar antes, durante y después Enrique, muy buenos días Gracias, gracias Baristo, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven y pues aquí estamos en unas fechas tan importantes, relevantes, porque la naturaleza sí lo ha dispuesto en ciertos momentos no olvidemos estas lecciones duras, importantes que fueron los sismos de 1985 y hace seis años el de 2017 Ha dicho, perfecto, la naturaleza Enrique, ¿quién puede contra la naturaleza? No nos vamos a poner al tú por tú, pero sí podemos prevenir, sí podemos evitar algún desastre máximo Por ello, ¿qué importancia tiene de participar en estas actividades y sobre todo llevarlas a la práctica? Tenerlas en la mente, ser conscientes de que la naturaleza, pues como dicen por aquí, no tiene palabra de honor y en cualquier momento un evento puede ocurrir Sí, de hecho podría ocurrir hoy mismo, no es que septiembre sea el mes del temblor, eso no es cierto porque hay meses en los que tiembla más Todos los días hay actividad sísmica en diferentes partes de la República, incluso del mundo Yo creo que diario tenemos entre 30, un promedio, pueden ser 20, 30, 40 sismos diarios Algunos son totalmente imperceptibles, otros son de muy baja intensidad Pero todos los días está temblando, entonces no le echamos la culpa al mes de septiembre Ha coincidido desafortunadamente y en el mismo día Pero no es que tenga que temblar en el mes de septiembre Lo digo para quitar esos mitos que tenemos a veces en la cabeza Y todos los que nos escuchan, nos evitemos esa parte, no, no existe esa Ni siquiera se puede predecir cuándo pudiera haber un sismo y de qué magnitud, en qué punto exactamente Porque si así fuera, pues estaríamos todos bien preparadísimos que ahí vamos a platicar muchísimo de hacer conciencia Yo creo que una de las cosas más difíciles en la protección civil Alguien me lo preguntó alguna vez ¿Qué era lo más difícil que me había encontrado en la protección civil? Bueno, lo más difícil es hacer conciencia No conciencia nada más de las autoridades que sí también falta De los políticos, de los presidentes municipales, de los gobernadores Incluso a nivel nacional Sino conciencia colectiva, la conciencia de la población de la sociedad Yo estoy seguro que si en 1985 o 2017 le hubiéramos dicho a esas partes, a esas personas que perdieron su patrimonio o estuvieron afectados por los sismos Oye, ven, te voy a decir cómo puedes evitar o cómo puedes mejorar tus medidas de seguridad para que el sismo no te afecte tanto Estoy seguro que de 100 personas que hubiéramos convocado para una plática, una reunión, un taller hubieran ido, yo creo que me estoy exagerando, 6, 7, 8 personas Entonces, esa es una parte de conciencia colectiva De hecho, la parte más difícil es esa cultura Esa cultura de la prevención No hacemos medidas preventivas hasta que ya lo vivimos Ni siquiera cuando se acerca a nosotros el efecto de alguna situación difícil de alguna contingencia Ni siquiera en ese momento hacemos tanta conciencia Lo hacemos y ustedes se darán cuenta que el primer día, el segundo día todo el mundo habla de medidas preventivas todo el mundo habla del evento, del sismo, de la inundación, etc. Y van pasando los días, se va diluyendo y volvemos a caer en los mismos errores en los que estábamos o las mismas prácticas, malas prácticas muchas veces que hacemos como ciudadanos Y lo digo como ciudadanos Aún cuando estaba en la coronación siempre hablé como ciudadanos, dije como ciudadanos debemos de tomar la responsabilidad nosotros de nuestra propia seguridad ¿Por qué dejársela a otras gentes? En este caso, ¿por qué dejársela a las autoridades nada más? Cuando nosotros podemos tomar la seguridad de nuestro entorno de nuestra familia Somos responsables de la seguridad de nuestra familia quienes ya somos mayores, quienes tenemos una familia Y eso requiere hacer un análisis de qué hay qué riesgos tenemos en el entorno Si vivo cerca de una barranca pues voy a prepararme antes de que llegue la temporada de lluvias, hacer limpiezas, hacer rebordeamientos hacer, no sé, alguna barda algo que pueda protegerme en caso de alguna inundación No porque no haya no se haya inundado o porque se haya inundado el año pasado hace cinco años, no hay lugares en los que a mí me tocó vivirlo en carne propia en una ocasión por el sur en la primera etapa en la que estuve yo creo que fue por ahí del 2009 hubo unas inundaciones tremendas en la parte sur lo que es Puente de Isla, Macusac sobre todo esos dos municipios y recuerdo que andábamos haciendo el levantamiento de información y vimos a una señora que estaba precisamente en una piedra llorando y viendo hacia una parte, hasta una vivienda y pues pasamos, le preguntamos señora, le ponemos a ver en algo ¿qué tiene? es que mi casa ¿qué tiene su casa? pues es que se inundó y sí había habido inundaciones hasta de casi dos metros de altura y su casa fue una de las más afectadas pues volteamos a ver ¿cuál es su casa? no pues esa estaba en una ondanada no era tan profunda la ondanada pero era un cauce que el agua reconoce el agua no es que tenga memoria pero al final de cuentas toma los mismos lugares para poder correr que no se habían inundado nos decían señores que yo tengo 30 años aquí y nunca había nunca había pasado nada pero después de 30 años imagínense vino la inundación entonces son periodos de retorno que sí van a afectarnos en algún momento interesante todo esto Enrique porque hay otros países donde admiramos su cultura su preparación concretamente el Japón ¿no? y nosotros no podemos ¿cuáles serían las razones? tenemos ya de por sí esa idiosincrasia ¿algo nos falta que nos motive? ¿de dónde vendrá esa falta de conciencia personal que podamos extenderla a la colectividad? yo creo que viene de todas partes si es una parte de la idiosincrasia del mexicano otra parte de la falta de conciencia absoluta de las autoridades de ponerle atención a este tipo de rubros hemos dado grandes pasos si ha mejorado muchísimo la protección civil no estamos en pañales estamos entre los mejores países con este tipo de me refiero a nivel nacional por lo menos en la etapa que me ha tocado vivir las leyes las normas tenemos un centro nacional de prevención de desastres hay instituto de geología por ejemplo donde hacen seguimiento a los volcanes en este caso Copacatépetl la Conagua hace mucho seguimiento a las zonas inundables lo que es el Cenapred otro tipo de eventos entonces si tenemos todo ese tipo de elementos de herramientas pero no las no las utilizamos adecuadamente o no las utilizamos en favor de la población muchas veces como autoridades por la otra la parte de la población generalmente hay muchísima información y generalmente hay un bombardeo de cursos de talleres de pláticas de temas que se dan por ejemplo el Cenapred seguido tiene pláticas hay que entrar ahí la coordinación estatal cada ocho días los miércoles tiene pláticas de protección civil de prevención algunos son temas para un poquito más técnicos para quienes se dedican a esto pero otros son temas abiertos para la población ahorita va a haber perdón hay una semana estatal de protección civil entren a la página de la coordinación estatal de protección civil y verán que hay muchísima información que nos puede servir para evitar precisamente el impacto de alguna situación de algún peligro o amenaza que tengamos en el entorno sobre todo en el entorno donde vivimos hay muchísima información pero lo más importante y lo más elemental es hagamos conciencia que los peligros están ahí no se van a ir nadie los va a resolver si no lo resolvemos nosotros hagamos un plan familiar ojalá y todos tengamos un plan familiar de protección civil donde determinamos incluso a veces hasta cómo salir de mi casa y lo digo en ese sentido porque muchas de las ocasiones le echamos llave por dentro y escondemos la llave no la llevamos señores hay que poner la llave ahí a un ladito por si hay alguna situación de contingencia echemos la llave por dentro está bien por seguridad no tenemos no hemos revisado la instalación eléctrica no hemos revisado la instalación de gas ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? tenemos un inscintor en casa tenemos un botiquín para atender alguna herida alguna situación de esa naturaleza me parece que es muy difícil yo creo que de 100 personas me van a contestar 5 que sí 6 que sí 7 que sí probablemente gente que ya esté muy involucrada en el ámbito de la protección civil pero como ciudadanos a mí me gustaría despertar esa conciencia de verdad hagamos muchísimo por nuestra seguridad a veces son actividades muy sencillas actividades muy elementales que podemos hacer podemos si están tapar las coladeras hay que destapar las coladeras de nuestra casa de nuestro patio incluso porque eso genera que se puede inundar nuestra casa nuestra vivienda los canalitos si tenemos por ejemplo ahí tenemos libreros tenemos cosas colgantes que se pueden caer en caso de un sismo sujetémoslas sujetémos los libreros evitemos poner tantas cosas arriba porque eso es lo primero que lastima a las personas cuando hay una evacuación cuando hay un sismo y tenemos que hacer la evacuación es lo primero que lastima sepamos hacia dónde vamos a caminar no correr no empujar no gritar hacia dónde vamos a caminar dentro de nuestra propia vivienda o en nuestro centro de trabajo porque muchas veces pues estamos acostumbrados a que los brigadistas hacen todos los temas o las actividades en términos de protección civil de prevención y yo como trabajador pues espero a que el señor me diga qué tengo que hacer cuando puedo prevenir puedo saber dónde está mi ruta de evacuación no está mi punto de reunión hacia dónde me tengo que dirigir en qué momento todo esto es cultura y todo esto tanto en el ámbito laboral como en nuestra propia en nuestro entorno donde vivamos donde trabajemos tenemos que hacerlo hablaba yo de plan familiar de protección civil hay que echarlo a andar en casa cuánta cosa qué interesante cuánto hay que aprender todavía Enrique así es que vamos paso a paso ya no nos esperemos a que haya una semana de protección civil para repasar todos estos puntos la recomendación estoy escuchando pues es diseñar el plan y estarlo revisando de continuo tal como ha dicho en casa por dónde voy a salir cuáles son las zonas más seguras donde podemos vernos en caso pues de sismo en caso de incendio en caso de inundación fenómenos que están presentes todo el tiempo y que en cualquier momento pudieran ocurrir ahora por otra parte también ha dicho que sí hemos avanzado no estamos en pañales en protección civil y ya en Morelos tenemos alertas sísmicas se les está dando mantenimiento han demostrado su eficacia cómo las ve después de un tiempito que se instalaron mira este sistema de alertamiento sísmico es el mismo sistema de alertamiento sísmico que se utiliza en el Distrito Federal en la Ciudad de México es el mismo sistema de alertamiento sísmico que se utiliza en otras que son los principales estados que tienen el sistema es Puebla Oaxaca Michoacán y en este caso el Estado de Morelos aparte del Distrito Federal este sistema es prácticamente el sistema oficial el Celsasmex y toda la tecnología asociada a este sistema es precisamente la que está instalada aquí en el Estado de Morelos me tocó hace dos años precisamente la instalación de este sistema y tenemos ahorita dos antenas no solamente una se iba a instalar una pero solicitamos que fueran las dos para evitar que si una falla entonces entra la otra en operación las dos están operando de hecho una está aquí en el en el Chichinauxin en la parte norte del Estado y la otra está en la parte sur allá por el Salto por Puente de Isla en unas cerros que están por allá también con esto tenemos prácticamente el 97 98% del área del Estado de Morelos cubierta y las zonas urbanas están al 100% cubiertas o sea donde quiera que te pares en el Estado de Morelos puedes recibir la señal de alerta sísmica aquí vuelvo a lo mismo lo que tenemos que hacer es adquirir nuestro receptor porque la señal está en el aire pero es como una señal de radio si no tenemos un radio en casa un receptor o un receptor como los que tenemos ahorita en el centro de Cuernavaca en el Palacio de Gobierno hay un receptor público en Cuautla hay un receptor público en Zacatepec esto que es lo que hacen que es el mismo sistema captan la señal la hacen audible pero la hacen audible a nivel público pero también hay receptores a nivel particular por aquí tengo uno déjenme enseñárselo por aquí tengo este este receptor es para para casa prácticamente para el hogar pero hay receptores más robustos que son los que se ponen en las áreas públicas y con ellos se hace un alertamiento a un perímetro de aproximadamente 300 metros de donde está ubicado este receptor funciona funciona adecuadamente perfectamente perfectamente se han hecho pruebas de hecho ahorita yo creo que mañana estaremos escuchando esos receptores porque van a activar el alertamiento sísmico me parece a la hora que está determinado el simulacro y es cuando se prueba también todos los sistemas tanto a nivel Distrito Federal como en Puebla en Oaxaca en Morelos en Michoacán si son eficientes este tipo de sistemas de alertamiento el que está el oficial que es el SASMEX porque esto nos permite si el sismo viene más allá de 100 kilómetros si viene un poquito menos si ya está muy próximo como el que sucedió aquí en el 2017 pues prácticamente fue en el estado de Morelos entonces no hubo mayor tiempo si acaso unos 8 segundos en que llegó el sismo a la ciudad de Cuernavaca por ejemplo pero la zona oriente pues fue inmediato entonces cualquier sistema no hubiese servido adecuadamente sí para alarmar pero no para alertar no anticipadamente pero si este sistema de alertamiento nos permite si el sismo viene por ejemplo la zona más sísmica del país es la franja que está en las costas del océano pacífico entre desde Guadalajara Colima Michoacán Guerrero Oaxaca y Chiapas si estamos escuchando que a cada rato hay sismos es precisamente en estas zonas sobre todo en la zona más donde más hay sismos es Guerrero y Oaxaca en esos límites es donde se dan más la mayor cantidad de sismos entonces estos están aproximadamente al menos a 300 kilómetros esto nos permite tener un tiempo en el caso de Morelos de aproximadamente 60-70 segundos hay más tiempo pero cuando entra la señal cuando se capta la señal del sismo porque no adivina este sistema lo que hace es captar que ya se está dando un sismo en las costas transmite esta señal a un sistema de cómputo y mediante una discriminación determina si es con una magnitud suficiente para poder causar daño al estado de Morelos o a la ciudad de México se activa el sistema de alertamiento si no es con una intensidad que pueda causar algún daño entonces no se activa así podemos tener sismos de 4 de 5 probablemente en Guerrero en Oaxaca hemos tenido en Oaxaca sismos de 6 y no tiene por qué alertarse en el estado de Morelos dependiendo si va a impactar y si va a generar activar este sistema de alertamiento entonces de que si sirve si sirve nos puede dar hasta 50 60 70 segundos dependiendo donde se dé el sismo lo mínimo que yo he visto son los 50 segundos que tenemos para poder hacer una evacuación suficiente tiempo para evacuar incluso un edificio hasta de 3 4 pisos suficiente tiempo interesante si atendemos la alerta sísmica y nos aprendemos lo que hay que hacer cuando esto ocurra yo creo que disminuiremos sensiblemente todos los daños así es que qué importante Enrique estas recomendaciones recordar todos estos temas más en esta temporada y ya lo dijo hace rato hay quienes cruzan apuestas que si va a temblar el 19 es algo increíble es parte de la idiosincrasia del mexicano pero como ya lo dijo o sea de que va a temblar va a temblar porque siempre está temblando aunque no en la magnitud que pueda ocasionar daños severos un tema siempre presente este en general de la protección civil en particular el de saber qué hacer ante los sismos por lo tanto agradecemos sus apuntes sus comentarios y como decíamos hace rato mucho que aprender todavía hay que seguir en esa línea hay que seguir insistiendo y que cada quien piense cada quien piense que haga conciencia que puede hacer ante una eventualidad como esta que podría incluso costarle la vida a uno mismo o a un ser querido por lo tanto muchas gracias por los apuntes enrique algún comentario final y nada más prepararnos depende de nosotros hay que reforzar nuestras viviendas hay que verificar si realmente está construida de manera adecuada ese es el primer paso segundo saber qué hacer tenemos nuestras rutas de evacuación ahí dentro de nuestra propia casa porque a veces no sabemos si caminar hacia el jardín hacia la calle hay que establecer puntos de reunión seguros donde no haya riesgos que se desprenda alguna estructura alguna algo que se pueda caer alguna maceta o algo o incluso postes cables etcétera y de preferencia al interior de la vivienda si no se puede al interior bueno al exterior de la vivienda que también conlleva sus riesgos hay que saber también qué hacer en caso de que tengamos el impacto de un sismo saber establecer dónde nos vamos a reunir la familia si acaso llegase a resultar afectada nuestra vivienda porque a veces no sabemos ni dónde pasó en 2017 que había agentes que pasaban dos, cuatro, seis horas y no se puedan encontrar porque no sabían dónde encontrarse algunos estaban trabajando otros estaban en la escuela otros estaban en casa etcétera y eso también hay que platicarlo en familia si pasa algo nos vemos en tal punto puede ser un punto exterior sí para vernos en caso de que salga muy afectada la vivienda y cuestiones de tipo hay que participar mañana en el macrosimulacro no solamente es para las empresas es también para las familias hay que inscribirse hay que entrar a la página de internet del Senapred donde diga preparados punto no me acuerdo todo 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 es busquen preparados y ahí les va a aparecer la página de internet que está donde se pueden inscribir su simulacro a nivel familiar a nivel casa y les van a dar un reconocimiento también por parte de las autoridades a nivel nacional correcto muchas gracias Enrique y estaremos en contacto para más temas de estos hay que seguir insistiendo ante la población que abracemos la cultura de la protección civil excelente día gracias igual Ebaristo saludos a todos gracias por escucharnos